La Academia da mucho de que hablar por las acciones que realizan los personajes y en esta ocasión, fue el turno de Adal Ramouns de romper el silencio dentro de la emisión musical. Todo comenzó cuando Adal Ramouns despotricó contra la actitud de Dalia, alumna de la Academia, que hace un par de días, peleó con la maestra Guille al no memorizar la coreografía asignada. Incluso, Adal Ramouns externó que merece una sanción ejemplar con el fin de que se dé cuenta de su propósito y de su realidad dentro, de la Academia. Esto fue lo que dijo el conductor al respecto. Lo que puedo entender es que, se encuentran en un laboratorio bajo presión. Además, a la mente de Adal Ramouns llegó una anterior disputa dentro, del programa Big Brother, en el que intervino cuando era parte de la empresa Televisa. A pesar de, que Dalia le pidió una disculpa a la maestra Guille, no tolera a las personas que no son, disciplinadas ni humildes. No quiere ver en su clase a Dalia signo de exclamación almohadilla laacademiapic.twitter.com barra o iteuclg, laacademia, arroba laacademia azteca, august 9. 2018 Dalia se enfrentó con la maestra Guille en clase almohadilla laacademia almohadilla lo viste en ventaneandopic.twitter.com barra u dos y fuga, ventaneando oficial, arroba ventaneando 1, august 9, 2018 con el fin de evitar más falsas de respeto dentro de la emisión musical. El alto mando, comentó que el público podría sancionar la acción de Dalia o dejarla libre. Así habló el productor de La Academia. El público va a elegir, si la gente reprueba su actitud simplemente deja de apoyarla sin importar su talento, pero también hay que reconocer que el programa es un show. Fotografía, Instagram con información de periódico. Radio Fórmula y el Horizonte anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com